La Dirección General de Educación Técnica Profesional autorizó a las diferentes dependencias a brindar a sus funcionarios estudiantes y estudiantes la posibilidad de ver los partidos de la selección. ¿Perdón? 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 Pero Graciela... ¡Bajate la boca! Bueno, la UDELAR no tiene nada previsto a nivel central, pero cada facultad dispone cuestiones más o menos informales. No hay ningún criterio, pero si juega Uruguay... Si juega Uruguay, podría interrumpirse en las clases. Pará, pará, pará. ¿Y en los laburos? Atención. Yo espero que en los laburos... Atención. ...determinadas gerencias o directorios o jefes, patrones y demás... ...ya hayan mandado el mensaje para cortar, ¿no? No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar... Un partido a las 10 de la mañana, otro partido al mediodía, otro partido a las 4 de la tarde. En tu trabajo, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Atención. ¿Podemos hacer esta comunicación súper, hiper, recontra, rápida? ¿Ya tomaron una decisión en tu trabajo? Sí. ¿En tu trabajo paran para ver los partidos? ¿O no paran para ver los partidos? ¿Se labura igual o no se labura? ¿Hay que ir y se ven los partidos en el laburo? ¿O te dieron libre? 2-4-10-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9 Mensaje de texto 2-4-10-101-9 Las tres líneas de comunicación telefónica Al 101-9 Mensaje de texto ¿Y acá? ¿Qué van a hacer en tu trabajo? ¿Paran para ver el partido? ¿Te dan el día libre? ¿Trabajan hasta que empiece el partido y después siguen al terminar el partido? ¡Hola! ¡Hola! ¡Betit! ¡Hola! ¿Quién sos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿quién sos? Eh, ponen un nombre que más te gusta a vos ¡Hola, Walter! ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Walter Bienvenido Walter, ¿qué vamos a hacer en el laburo? Peti, la verdad te digo El rubro que yo trabajo Bueno, a mi jefa no le interesa el futuro Así que ya te vas imaginando Pará, Walter ¿Vos trabajás en una dependencia pública? No, 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 no No, es privado ¿Y en qué rubro laburás? Que si lo digo Capaz que un compañero mío que me está escuchando No, pero pará Sos Walter Bueno, sí Sí, en el Supergas En el Supergas O sea, pará Pará, pará Walter Exacto ¿Vos estás en la calle, entonces, a la hora de los partidos? Sí Sí, estoy en la calle, Peti, obviamente Pero eso no te da determinada soltura y libertad como para parar y mirar el partido en un bar, por ejemplo No, si me están controlando esta camioneta, tiene GPS La puta Alguien que me alcance el bisturí Alguien que me alcance el bisturí Ah, Walter Walter, tengo una idea A ver Le pagás cien A ver ¿Cuánto podría cobrar un tipo por manejar una camioneta durante noventa minutos? Ah, la verdad, ciento cincuenta a la hora, le pagamos Ah, bien, perfecto Entonces es así Ciento cien Doscientos pesos, ponele Le pagás Y le decís Exactamente Andá recorriendo diferentes lugares de Montevideo Y cada veinte minutos te parás Estás cinco minutos y seguís Exactamente Pero yo tengo una mejor idea Que es lo que voy a terminar haciendo, Peti ¿Qué vas a hacer, Walter? Como oído, guayo Ay, me duele una pierna Vamos al médico No, 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 no Pero eso lo va a hacer todo el mundo, Walter, olvidate Sí, bueno, como ir a Uruguay Sí Walter, en la empresa de gas, de Supergas ¿Ya hablaron con los superiores, con el gerente? No, son todos unos calladitos que no le interesa el fútbol acá No le interesa Pero quién te va para Vos decís que hay alguien que El día que juega a Uruguay A la hora que juega a Uruguay Va a estar pidiendo una garrafa Nadie va a estar pidiendo garrafa Lo menos que van a pedir garrafa Van a pedir comida, cerveza Todo menos garrafa ¿Podemos hacer mano partido? Sí Sí Hola Hola, Peti Hola, ¿quién es? Rita te habla Hola, Rita, ¿cómo te va? Bien, por suerte todo bien Bienvenida, Rita Acá estamos esperando el Mundial ¿Y qué va a pasar en tu laburo, Rita? Paramos todos a la hora del partido y compartimos un ágape Y compartimos un ágape Muy bien Pará, Rita, ¿en qué rubro trabajás? No me digas dónde Es una distribuidora Bien, y por eso, ¿cuántos empleados hay, Rita? Diez Ah, no es mucho Yo me imaginé más de 50, 10 personas No, Peti, no Vivimos en el Uruguay, Peti Tenés razón Rita, ¿me podés contar cómo resolvieron esto? ¿Ustedes lo plantearon a gerencia? ¿O fue gerencia? Lo planteamos Lo planteamos Pero todos los mundiales hacemos lo mismo Es un grupo muy familiar Bien, ¿y hay televisor o llevan el televisor? No, hay televisor, hay televisor Bien, ¿una vez que termina el partido siguen laburando? Claro, porque son dos horas de partido y después seguimos trabajando Bien, digamos, la idea es que coman Mientras se están mirando al partido, además Claro, compartimos entre todos Con la camiseta de Uruguay Ah, bien La cera y todo Pero, por ejemplo, el partido El primer partido es contra Corea del Sur Es a las 10 de la mañana Termina a 12 menos cuarto La idea no es que paren una hora después para almorzar No, si vamos a almorzar así todos juntos Vamos allá a comer y a compartir No, porque algún uruguayo vivo dice No, yo ahora quiero almorzar Yo cuando miro el partido no morfo Hola Hola Peti Hola, ¿quién es? Natalia ¿Qué haces? Natalia, bienvenida Todo bien, gracias Bien Natalia Dime ¿Trabajás? Sí, claro Bien ¿No trabajás por tu cuenta? No No ¿Trabajás en un...? Lamentablemente no Bueno, pero ¿trabajás en un empleo público? Eh, sí Sí ¡Opa! ¿Dónde? Bien, atención No, no, no Quiero preguntarte dónde No Pero como sos empleada pública Sí Bien Lo que queremos saber es ¿Cómo ya plantearon el tema con tu supervisor, con tu gerente? Se plantea, pero llegado el momento es todo un drama Cada uno hace ¿Por qué? ¿Por qué? Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Pará Vos ya lo... Más en este rubro, viste Pará Bueno, pero no sé en qué rubro te mueves Dame una pista Penitenciario Ah, mía No, pero... ¿Y cómo vas a parar? ¿Cómo vas? Pará ¿Vos tenés un uniforme azul, Natalia? Bueno, no importa el color del uniforme Bueno, no importa, tenés un uniforme No importa si es verde, negro o azul No, obvio Bien Natalia, es muy difícil que pare, ¿no? Y no, no se puede Ah, bueno Directamente Pará, porque también... Hay que sobrevivir, Peti Bueno, porque también están los... Los que están privados de libertad van a querer ver el partido Sí, claro, claro, obvio Y yo, pará Sí, pero... Pregunto porque no sé ¿Ellos proponen esto? Sí, sí, sí Se les da la posibilidad de que lo vean Pará, ¿y cómo lo ven? No entiendo Salen todos los... En su lugar de... Desparcio, digamos Pero... Perspectivos En sus celdas, por ejemplo No Salen, salen al recreo Para, ponele que donde yo estoy no, no tienen esa posibilidad De otros lados capaz que sí Sí, pero... ¿Qué salen todos al recreo? ¿Al comedor? O al... Claro, claro, exactamente Se reúnen y bueno Como en alguien de su casa No, como en las... Está bien, pero como en las películas Sí Miran presidiarios Sí, claro Y el... Pará, ¿y la ley los dos juntos? Eh, no Bueno, a veces, o sea, sí, si querés Sí, sí, sí Me encanta esto, pará Y se da la posibilidad O sea, si está todo bien Sí La cosa se lleva bien Sí Está tranquilo Se puede, pero a veces Y hay quienes no queremos O sea, yo quiero estar en mi casa Tomándome una cervecita fría Sí Comiéndome algo rico y... Sí, pero bueno, pará Es en horario de trabajo Yo no voy a ir a trabajar, Peti No, ¿qué? No, voy a ir a trabajar ¿Cómo no vas a ir a trabajar? No, sea por Uruguay Pero pará, Natalia, no Que te cagamos nosotros Pará, Natalia Que se arreglen, que se manejen Pero Natalia, ¿cómo no vas a ir a laburar El día que juega a Uruguay? Aparte trabajando Pero trabajando con un empleo público En el rubro penitenciario ¿Eh? Hay que estar Atención Bueno, muchas veces hay que estar Y no se estapen Sí, entiendo Atención ¿Puede pasar? A ver, Delo Hay cosas Sí Perdón Del 1 al 100 Donde 1 es imposible Y 100 es casi seguro O seguro Sí ¿Qué posibilidades hay De que esté jugando Uruguay Los presos y los policías Todos juntos Y en el minuto 90 Gol de Cavani Y que se abracen No, no, no Atención No Cero No No Yo No, no Ni loca O sea Que se arengue Que se diga Bueno, bien Vamos arriba Sí Golazo Pero que me abrace No, Peti No, hay cosas Hay códigos Como en Qatar Acercamiento físico Es como en Qatar No, no, no No me abraces No me abraces No me toques Claro, no No me mires a los ojos Tampoco Bueno Natalia Pará Sí ¿Y te vas a quedar en tu casa? Sí ¿Pero quién te paga a vos? ¿Te lo tengo que responder? Sí No, está bien Peti, ¿cómo pretenden que Uruguay salga adelante si por un partido de fútbol se paraliza todo el país? Dice Willy de Toledo Hola, Peti, soy Aldo Una pregunta a los camioneros de la forestal ¿Cómo hacemos? Que en los montes ni corriente hay Bueno, la faraona antes de irse Te debe haber puesto 5 gento de olas Peti, el colegio organizó el día que juega Uruguay el paseo escolar ¿Pues que se van a pasear a algún lado para ver el partido? ¿Alguien que me alcance el bisturí? ¿Se va a ir a un parque? Si consigo quien me cubra en el laburo, puedo faltar Busco chileno, venezolano, interesado en trabajar por 3 días Hola Hola Hola, ¿quién sos? Eh, ponele ahí Walter, otro Walter Walter ¿Cómo estás, Walter? Bien, ¿y vos, Peti? Bien, ¿sabés por qué te digo Walter? Porque sos Uruguay Ahí va, sí Walter ¿Qué haces? Necesito una solución, Peti Ay, pensé que íbamos a tener una mano partido A ver, ¿qué pasó, Walter? Te escuchamos, adelante Trabajo en el transporte y no puedo escuchar la radio ¿Podemos mirarlo? Pará, ¿por qué no podés escuchar la radio? Y la faraona no deja No, no, no Pará, vos que sos, conductor o guarda? Guarda Guarda, momento Eh, el conductor puede escuchar la radio Sí O sea, el conductor ¿Listo? Pará El conductor con Petinati Sí Sí Guarda Con cose ¡Ay, Dios mío! Pero lo podés mover, si no se puede escuchar Guarda Con cose No Sí No, lo podés, todavía Todavía permite el régimen El régimen Bueno, entonces lo escuchamos, pero Lo podés escuchar Bajito Pero bajito Pará un momento ¿Qué pasa si vos vas con pasajeros? ¿No le podés pedir a los pasajeros que pongan el partido en un teléfono? ¿O no podés tener una tablet? ¿No hay ahora pantalla? ¿En los ómnibus no hay pantalla? Sí, sí Por eso, Peti, a ver si hay una solución Sí ¿Con quién querés hablar? ¿Con Salgado? Oh, con la faraona, no sé Arreglate solo Peti, en mi trabajo en un organismo público Lo vamos a ver en el salón de actos en batalla gigante Para el funcionario que quiera verlo En mi trabajo vemos los tres partidos todos juntos Es más, la institución paga el desayuno La merienda para el segundo partido Y el almuerzo para el tercero Aparte, compraron un televisor 65 para ver los partidos ¡Es genial! ¡Hola! Hola, Peti, va para arriba, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Quién sos? Matías Hola, Matías, bienvenido Muchas gracias Matías, ¿cómo es que va a pasar en tu trabajo? No es mi trabajo, pero tengo un problema Problema tenemos todo, Matías Sí ¿Qué pasó? En el colegio a mis nenas se les dio por hacer justo de la despedida del año El partido que jugamos a las cuatro de la tarde No, no ¿Pero qué les pasa? La gente está muy loca Matías, vos me estás hablando en serio Es verdad A las cuatro de la tarde, en punto Pará, pará, pará Pero yo no puedo creer esto Estamos hablando del partido Uruguay-Portugal Exacto, justamente ese partido Bien, quiero decir algo Antes de seguir con vos, Mati Escuchame, por favor Atención Yo les dije que estamos trabajando Sí En la realización de Malos Pensamientos en Vivo El 28 de noviembre a las cuatro de la tarde Para ver con la audiencia Uruguay-Portugal Lunes Lunes 28 A las tres de la tarde, Malos Pensamientos en Vivo con pantalla gigante Matías Sí ¿Escuchaste? ¿Me escuché? Sí Vamos Sí La próxima semana La próxima semana Les vamos a contar Y les vamos a decir Cómo van a obtener gratuitamente La invitación Para el próximo programa del lunes 28 de noviembre Donde emitiremos el partido Uruguay-Portugal en vivo con pantalla gigante Sí Y 150 oyentes en la tribuna más importante del país Matías, vos te podés venir acá a Magdalena Y bueno, vos te cargas con mi señora que vaya a ella Pará, pará Dame un segundo, vos sabés en qué colegio Bueno, sí, sabés ¿Sabés el teléfono del colegio o no? Sí, lo sé, sí Pará un momento ¿Vos querés que nosotros llamemos ahora? Traguelo Atención Pido por favor Porque yo no puedo dejar esto Esto así Tenemos que hacer algo Claro Mirá este mensaje Mi jefe se va a acatar Y dejó autorizado Parar Atención Durante el partido Y usar el parrillero Un craque Matías, ¿estás ahí? Ah Pará, pará, pará ¿Qué pasó? El tipo empezó a buscar el teléfono del colegio en el celular Y cortó el teléfono ¿Tenemos el teléfono? Sí 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 Peti, estoy en el horno En donde trabajo la directora Es cero fútbol Y en los horarios que juega Uruguay Estoy trabajando Dice Kari En el liceo miramos los partidos todos juntos Los que ganan el concurso del saber del mundial Van a la sala VIP Paga la dirección Sándwiches Masas Ya lo hicimos en el mundial pasado Peti Ayuda El día del primer partido de Uruguay O sea Uruguay-Corea del Sur Jueves próximo a la 10 de la mañana Una escuela de Maldonado Puso el acto de fin de año de egresados Y una hora antes del partido Empieza el acto Ah bueno, tenemos que llamar acá de nuevo Matías Matías, ¿estás ahí? Ahora sí No te preocupes que yo no voy a decir tu nombre Bueno, bueno, por favor Bien, vamos a llamar al colegio A la escuela de tu hija Dale ¿Qué es? ¿La fiesta de fin de año? Sí, la fiesta de fin de año Bien, ¿la entrega de carné? ¿Qué es? ¿O fiestita de fin de año? Sí, van a hacer desfiles y eso que hacen Bien ¿Y tu hija actúa? Sí, actúan todos ¿En qué año está? Aparte son varios colegios Son varios colegios, no es uno solo ¿Para cómo son varios colegios? Ah, tengo Una fundación Y la fundación son varios colegios No es uno solo Bien ¿Y dónde? Aparte cobran entrada y todo ¿Cobran? Hay que pagar 150 pesos Los adultos, los niños Sí, entran gratis Pero los adultos Hay que pagar 150 pesos Pará, pará Matías, el lunes 28 a las 4 de la tarde Tu hija, ¿está en qué año? Sí, la que va a hacer la actuación Tiene 5 años Pará, ¿pero en qué año está? En 5 años va a hacer la actuación Sala de 5, perfecto Bien, en 5 años Escuchá Y es un desfile de varios colegios Pero el lugar físico donde se hace la fiesta de fin de año ¿Es en el colegio al que vamos a llamar? En realidad es en uno de los colegios de la fundación Que no es el que va a mi hija Es el otro Bien, perfecto Vos no te preocupes que nosotros vamos a hablar con la directora Con la secretaria Ahí vamos ¿Cómo le van a poner la fiesta de fin de año? A la hora y el día A ver Silencio Te comunico A ver, poné, poné, poné ¿Hola? A comunicarte con la casa de las hermanas Ajá, bien Si no, aguarda en línea Y serás atendido a la brevedad Bien, gracias Ah, ya Hola, colegio Hola, sí, ¿quién habla? Jimena Hola, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien Gracias por atenderme, Jimena Quería hacerte una consulta Te escucho muy bajito Sí, hola, Jimena, buenas tardes ¿Me escuchás mejor así? Ahora sí Gracias por atenderme, Jimena Quería hacerte una consulta Decime Te está hablando Petinati de malos pensamientos ¿Cómo te va? Sí Te sorprendí, ¿verdad? Pero no te preocupes Relájate Además es viernes Jimena, te hago una consulta Sí El próximo lunes 28 A las 16 horas La consulta te la hago De parte de un padre De una De un alumno del colegio, ¿sí? Sí Bien El próximo lunes 28 A las 4 de la tarde Juegan Uruguay-Portugal Por el Mundial ¿Estamos de acuerdo? Sí Y a la misma hora Es la fiesta de fin de año De De los de 5 años Los de Jardín Sí Jimena, gracias por la sonrisa Gracias por la risa Mientras vos Jimena, ¿me escuchás? Sí Bien Mientras vos Pará En ese momento no te puedo atender Pero no, pero escuchame Si te sonreíste Pará Mientras vos te sonreís Tenemos varios padres preocupados Sí Porque queremos ver el partido O sea, yo no tengo a mi hijo Ahí en el colegio Pero Son varios padres Que se han unido Y están pidiendo A la dirección del colegio Que no dijimos al aire ¿Cuál es? Cambiar El horario O sea Está, pero la directora No se puede atender En ese momento Espera Me da un segundito Están en un paseo ¿Cómo que están en un paseo? Sí ¿Ahora están en un paseo? Sí ¿Y la directora se va de paseo? Eh, va con el grupo A acompañar Está bien Está bien Esto hay que arreglarlo A ver ¿Qué dice? No, me muero Me muero Me muero Dijo Che, no te puedo creer Que Que no vuelve Jimena 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 Jimena, te pido por favor Es un colegio, ¿no? No me van a dejar colgado Con el té Es un colegio Educación Sí Mirá que tengo otros colegios acá En el colegio MA No voy a decir cuál es También te cobran 200 pesos la entrada Para ver el festival de niños Somos 10 para ir Nunca visto Antes no te cobraban En ningún festival de fin de año Trabajo en el hospital Donde los de grado Tienen aire Tele Y lujos Y nosotros Los auxiliares No podemos ni usar el celular Tampoco los guardias de seguridad Bueno Estoy tratando de De que Jimena vuelva al teléfono Es increíble Me dejó colgado Si insólito Es un colegio Me aburro Los valores La educación Sí Sí Educación ¿Hasta dónde fue? ¿Qué tipo de paseo? Están los niños de recreo Sí 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 La fiesta de fin de año De los niños Ahí viene Ahí viene No No Es un alumno que está corriendo Sí La fiesta de fin de año El mismo día Y a la misma hora Que Uruguay y Portugal Cada cuatro Sí, hola Jimé Jimé ¿Estás ahí? Sí Jimena ¿Me escuchás? Pusiste el altavoz Estoy escuchando que Ah, la radio Bien Ah, pusieron la radio Perfecto Estoy No dije todavía el colegio Si no vienen en 10 segundos Digo el nombre del colegio Y los quemo a todos Que aparte cobran la entrada 150 pesos Sí Para la fiesta de fin de año Jimena Volvió al teléfono Las iniciales del colegio Son S S S F Pero no voy a decir cuál es S F Che, Jimé Venía el teléfono Yo no puedo creer Se inculca con educación Con valores No dejan el teléfono colgado Es insólito Sorprendente Dios Dios los está mirando hoy Los vas a castigar a todos En nombre del Padre Sí Padre nuestro que estás en los cielos Jimena no va a volver a atender el teléfono Y Dios la va a castigar Dios te salve Dios te salve Menos mal que es una familia sagrada No vuelve No vuelve No vuelve Matías ¿Estás ahí en la línea? Matías Sí, te escucho Nos dejaron el teléfono colgado Matías Estuve sintiendo Estuve sintiendo Sácala del colegio Matías Sácala del colegio No, todavía no A partir del lunes que viene La podemos comprar Mirá Estás invitado Vos Y tu hija A ver el partido Con nosotros En el Magnolio Sala Bueno, muchas gracias Se van a divertir mucho más Que en la Sagrada Familia No, 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 no Yo vivo así Con cara de contento Che, ¿es una oficina pública o un colegio? Que malos pensamientos Todas las tardes vivo pleno Mano partido al 101.9 Mano partido al 101.9 Con cara de contento Siempre en mi mente Siento malos pensamientos Mano partido Mano ya Mano viernes Al 101.9 Nos vamos a la pausa Jugamos a la palabra clave Luego de la pausa La palabra clave Poné clave al 101.7 Y al 0.9.4 2-8-2-8-0-2 Seguí la frase Es viernes Y mi cuerpo necesita Es viernes Y mi cuerpo necesita Seguí la frase Al 0.9.4 2-8-2-8-0-2 Es viernes Y mi cuerpo necesita Hoy cerramos una semana más De quien sabe más mundial Mundial al 101.7 Mundial al 101.7 Personajes al 101.7 Y se viene luego de la pausa La palabra clave Poné clave al 101.7 Así suena Un préstamo de OCA Un préstamo de OCA Gracias.